El Real Valladolid ha hecho oficial un nuevo fichaje y toca hablar de Martín Ongla. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a descubrir a uno de esos fichajes que ha hecho el Real Valladolid en estos últimos días del mercado de fichajes, precisamente durante el último día de fichajes se han formalizado algunos movimientos y lo cierto es que en el Real Valladolid ha habido dos jugadores que han llegado o que parece ser que han llegado al club blanquivioleta. Es cierto que el único que está oficializado de momento es Martín Ongla, por lo tanto de Giovane Cabral y de lo que pudiera ser ese jugador dentro de la dinámica blanquivioleta hablaremos en cuanto sea oficial, por lo tanto de momento vamos a hablar de este camerunés de 24 años que ya es oficial en el club blanquivioleta. Antes que eso, como siempre, recordaros que os podéis suscribir completamente gratis, que apoyéis mi canal porque así llega a mucha más gente, que deis like si os gusta el contenido, que comentéis, que me hagáis sugerencias, todo lo que queráis porque yo estaré encantado de contestar todo lo que queráis ponerme por aquí. Y bueno, hablando ya de Ongla, hablando de este fichaje, hay que decir que es un nombre que no es desconocido para nada para el público español, para quien haya seguido la liga. Debutó en 2017 con el Granada, es un jugador que además ha tenido un par de etapas dentro del fútbol español, principalmente en el Granada. Un equipo que apostó con él cuando era muy joven, que estuvo cedido después en el Barça B, que ha tenido varias etapas dentro de su carrera un poquito más oscuras o que no han tenido el éxito que él esperaba. Sí que ha tenido alguna temporada en la que realmente parecía que podía crecer o subir escalones. Y lo cierto es que viene de una etapa o viene de una temporada en la que no ha sido demasiado importante en el club en el que ha jugado. Por lo tanto, vamos a decir, lo primero de todo, que Martín Ongla llega al Real Valladolid como cedido hasta final de temporada. Hay una opción de compra. En los pensamientos de Pacheta y la delegación de Deportiva, por todas las fuentes que he consultado, por lo que he podido leer en diferentes medios de comunicación y lo que parece rodear un poco este movimiento, es que les ha atraído sobre todo la polivalencia en el ámbito defensivo de Martín Ongla. Hay que decir que es pivote, es medio centro, pero sí que ha jugado bastantes partidos como central. Por lo tanto, eso lo vamos a hablar también, lo vamos a desarrollar. Vamos a dar una pinceladita de lo que ha podido ser lo que ha visto la dirección deportiva en este jugador y que, por supuesto, podemos contrastar o podemos llegar a conclusiones particulares que puedan coincidir o no con esa visión. A mí sí que me parece que es un futbolista que, para suplir de alguna manera a algún central, puede servir. Lo ha hecho en varias ocasiones, como digo, y veremos si este fichaje se ajusta a lo que parece que es ahora mismo la realidad blanquivioleta. Así que vamos allá, vamos a hablar un poquito de Martín Ongla, un futbolista, como digo, 24 años, diestro, camerunés, centrocampista. Ha jugado el último Mundial de Qatar 2022. Es un futbolista que, ya digo, sí que ha atraído quizá a la dirección deportiva blanquivioleta esa perspectiva de que pueda jugar en varias posiciones. Cierto que en el mediocampo normalmente siempre ocupa esa posición de centrocampista defensivo por su despliegue físico, por su contundencia. Va muy bien al corte, es rápido a la hora de intervenir en la jugada. Es un futbolista que se desempeña bastante bien en esa posición, sobre todo en el ámbito defensivo. Desde el punto de vista creativo no es un jugador demasiado interesante, pero en esa posición suele cumplir bien, sobre todo cuando forma parte de una línea de mediocampo de dos jugadores o un doble pivote. Suele funcionar bastante mejor en ese contexto. Es un futbolista, como digo, que sobre todo se desempeña en ese perfil de mediocentro, pero que también tiene la posibilidad de jugar como central, sobre todo en el perfil diestro. Él es diestro, tiene esa capacidad también para trasladar el balón en largo. Ese pase además es uno de sus preferidos. De hecho, se relaciona mejor con el juego o con la visión de la jugada a través de balones largos. Y eso yo creo que es algo interesante de cara a intentar conocer un poquito lo que es Martín Ongla. Y en este sentido también yo quería matizar un poco las características que me parecen más interesantes del jugador camerunés. Para mí el juego aéreo es una de ellas. No es un jugador excesivamente alto, ronda el metro ochenta, pero sí que tiene esa fuerza, ese dominio del juego aéreo. Domina bastante bien en ese aspecto, tiene mucha fuerza. Y esto obviamente es algo que utiliza en su beneficio en este tipo de duelos aéreos. Tiene ese juego en largo que ya he comentado. Domina mejor esa posibilidad de ver la jugada o de dirigirla con balones en largo. Bien desde la posición de mediocentro o bien cuando juega de central es algo bastante útil. No es el tipo de central que entra a dividir o que de alguna manera se mide con el delantero en una presión, sino que sobre todo busca la posibilidad de sacar el balón en largo hacia las bandas, hacia los extremos y buscar una posibilidad incluso de contragolpe. Y bueno, también hay que tener en cuenta esos disparos lejanos. Martín Ongla no es un jugador muy relacionado con el gol, que tenga demasiada efectividad en ese aspecto, pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta por la potencia de sus disparos. Es un futbolista que prueba bastante desde lejos esa posibilidad de disparo. No es que haya tenido demasiado éxito. Ya vamos a ver luego sus números en la mejor temporada, pero sí que me parece que es algo a destacar entre sus cuestiones, sus características más positivas. Hay que decir que entre sus características quizá menos vistosas está precisamente la asociación, la visión de juego, el juego entre líneas. No es un futbolista que se sienta demasiado cómodo interviniendo desde el punto de vista creativo dentro de la jugada. Así que es cierto que interviene mucho presionando, siendo un jugador que ocupa muchos metros, pero no es un futbolista especialmente creativo ni que vaya a intervenir en la jugada con una visión espléndida de hacia dónde debe ir o hacia dónde no debe ir. Yo creo que Martín Ongla es otra cosa, es otro tipo de jugador. Y sobre todo también a ese perfil defensivo le da ese puntito, ese componente polivalente que puede hacerle hacer buenos partidos también en la posición de central, de defensa central. Vamos a ver un poquito su trayectoria, porque lo cierto es que sí que ha dado bastantes virajes, sí que ha tenido bastantes destinos. Él empieza en la academia en Cufo, él es de Jaundé, de la capital camerunesa, empieza en una academia bastante afamada, que empieza a desarrollar su talento como jugador siendo cadete y empieza ya a llamar la atención de equipos que traen al fútbol europeo. Es el caso del Granada, que lo lleva su equipo filial, ahí tiene una etapa en la que se va desarrollando y se va adaptando un poco al fútbol europeo, y sí que es cierto que el Barça B lo contrata durante unos meses para el Barça B. Es cierto que no tiene demasiada influencia, no tiene demasiada notoriedad, vuelve al Granada, es entonces cuando debuta en primera división en el año 2017, llama la atención del Carpati Leaf, el equipo ucraniano de la ciudad de Leaf, y se va cedido también unos meses al fútbol ucraniano. Es aquí donde llega quizá el punto o el momento de su carrera más interesante, porque desde Bélgica llega la llamada del Royal Antwerp, un equipo que además está destacando bastante ahora mismo de Amberes, es ahí donde hace su mejor campaña futbolística, la 2020-2021, tiene muy buenos números, lo vamos a ver después, y todavía estando en el fútbol belga recibe la llamada del Gelas Verona, se lo llevan cedido, hace una temporada yo creo que bastante interesante, y termina contratándolo con muy poquito éxito en esta última campaña, en esta 2022-2023, que no termina de ser lo que las dos partes esperaban, y que llega un poco a la conclusión de que el Real Valladolid se lo traiga de nuevo a la Liga, se lo traiga de nuevo a un contexto que ya conoce, y que por supuesto puede ser útil desde esa polivalencia, desde ese despliegue defensivo, desde esa fuerza, desde esa capacidad para ir al corte. Bueno, yo creo que al final el conocer sobre todo el contexto de la Liga, de la competición, de lo que puede ser el Real Valladolid y sus retos, creo que le pueden ir bien para el futuro de su carrera. Hay que decir que dentro de la última temporada del Gelas Verona, Ongla no tiene demasiados minutos, no tiene demasiada repercusión dentro del juego del Gelas, es verdad que la 2022-2023 me parece bastante cortita, hablamos precisamente de Semila Malá, hablando un poquito de que ese último año en el estándar de Liga no es ni mucho menos ilusionante, había jugado nueve partidos, no sé exactamente los minutos, Martín Ongla ha jugado diez partidos y ha jugado 613 minutos entre las dos competiciones que disputa el Gelas Verona, la Copa Italia y la Serie A. Es algo bastante decepcionante con respecto a cómo puede llegar Ongla a nivel de forma, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar más allá, hay que mirar sobre todo cuáles son los números de Martín Ongla cuando se ha sentido parte de un proyecto en el que contaban plenamente con él. Lo cierto es que en la temporada 2020-2021, jugando incluso Europa League, porque en ese momento el Royal Antwerp estaba disputando competición europea, llega a jugar 43 partidos, marca 5 goles y da dos asistencias. Un jugador, ya digo, no es un jugador creativo, pero compone una línea de medio campo bastante interesante en ese momento, en el 2020-2021, en la que se siente protagonista, en la que es útil al contexto y, por supuesto, termina siendo un jugador importante en esa temporada. Ya digo, después vendría el interés del equipo italiano, que a priori pues era obviamente subir un peldaño más en el escalafón futbolístico de la carrera de Ongla. Hay que comentar, por supuesto, que ha sido un jugador mundialista, lo he dicho al principio, participó en Qatar 2022. Es verdad que Camerún tuvo un camino muy corto dentro del Mundial, terminó yéndose en fase de grupos, pero juega dos partidos, los dos como titular, 123 minutos, juega los dos partidos también como pivote. Por lo tanto, bueno, yo creo que también el haber podido demostrar en el Mundial que era un jugador interesante para el entrenador, creo que también demuestra que a nivel de forma tiene que estar bien, tiene que ser un futbolista importante para que la selección de su país, al más alto nivel competitivo, siga contando con él. Juega del orden de 60 minutos en cada partido, lo cierto que yo creo que es algo interesante y que había que tener en cuenta. Y bueno, llegamos un poco al punto que a mí más me parecía curioso, cuando me hablaban precisamente del fichaje y de por qué la dirección deportiva había pensado en Martín Ongla, hablaban de que había sido central o que podía jugar en esa posición. Es cierto que en el Granada juega bastante en esa posición y en el Roja Lantwerp también tiene esa posibilidad de hacerlo. Juega en total en su carrera, en los partidos que he podido revisar, juegan 39 partidos, casi 3.400 minutos como central. Logra marcar un gol, además, bueno, es bastante llamativo. Aquí lo vemos, de hecho, pugnando con Kovacic en su etapa en el Real Madrid. Es bastante ilustrativo ver que dentro de toda la amalgama de partidos que ha jugado Ongla a lo largo de su carrera, ha jugado solo 39 como central. Pero es algo que yo creo que sí que puede ser útil para entender de lo que habla Pacheta, de lo que habla la dirección deportiva del Real Valladolid a la hora de optar por Ongla. Yo creo que al final sí se puede decir que es un jugador experimentado en esa posición, que es un jugador que, si existe la necesidad, puede formar parte de la línea defensiva y que, por supuesto, también puede ser interesante para relevar en algún momento a algún jugador que pueda tener una lesión, que pueda necesitar un cambio y que, por supuesto, pueda mejorar un poco las prestaciones defensivas de un equipo que ahora mismo, además, se ha quedado solo con tres centrales puros, la posible adición de Torres desde el filial y que, obviamente, puede tener la necesidad de tener un componente que pueda sumar también desde el punto de vista defensivo. En resumen, y hablando un poquito ya en general de lo que es este futbolista y de lo que puede sumar en el Real Valladolid, yo me quedaría, sobre todo, con esa contundencia, con esa fuerza, con ese despliegue defensivo, sobre todo, con ese desplazamiento en largo, los tiros desde fuera del área. Yo creo que es un futbolista que puede ser útil en ese contexto del juego aéreo. El Real Valladolid no es precisamente un equipo que tenga esa altura o esa capacidad para disputar duelos aéreos. En este sentido, Ongla creo que suma bastante ahí. También lo hacía Semila Malá. Y, bueno, creo que realmente el Real Valladolid suma una pieza que es polivalente, que es interesante, que puede componer también el mediocampo, aunque ahí yo creo que hay muchas piezas, sobre todo con la decisión de Malsa de no salir del equipo, pero realmente creo que Martín Ongla, si es una apuesta de enero, es una apuesta para contar con ella y probablemente pueda ser útil a lo largo de estos últimos meses, que son claves para que el Real Valladolid llegue a su objetivo, que es la permanencia. Así que, nada más, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado dudas, espero que os haya sido útil, porque realmente es para lo que yo hago esto, para que tengáis una visión un poquito más específica de los jugadores que pueden llegar a nuestro equipo, que es el Real Valladolid. Y, por supuesto, desde mi posición y desde mi conocimiento del fútbol internacional, intentar acercaros a esos jugadores que vienen de lejos y que quizá no conozcamos tanto. Así que, nada más. Espero que os haya hecho disfrutar, que dejéis comentarios con lo que os parece este fichaje o cualquier otro del Real Valladolid, sugerencias sobre vídeos, todo lo que queráis, estaré encantado de leeros. Y, por supuesto, suscribíos, que es completamente gratis, dadle al like, que no cuesta absolutamente nada y a mí me ayudáis muchísimo. Y, como siempre, gracias por estar al otro lado.